Con el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la tristeza acompañada del buen humor generaron una gran cantidad de memes en las redes sociales, donde se mofaban de los discursos de odio del magnatempe, quien a lo largo de su campaña electoral acusó a los migrantes de origen mexicano de delincuentes, por lo que haría un muro en la frontera sur, el cual pagaría México. ¿Cuándo batimos a México en la frontera? Ellos están riendo a nosotros, a nuestra estupidez, traen drogas, traen crimen, traen rapistas. Yo construiré una gran, gran boda en nuestra frontera sur, y tendré que pagarme México para esa boda. Mark mis palabras.